Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez, soy nutricionista y quiero presentarte al edulcorante Estevia de Marita. Estevia de Marita es un edulcorante cero calorías, no tiene azúcar, no está adulterado con azúcar, ni con químicos, ni con aditivos, ni con conservantes, es absolutamente natural. De la plantita de Estevia se extrae con agua este maravilloso edulcorante. Es el mejor edulcorante Estevia por sus características, por su digestibilidad, por ser apto a diabéticos, a personas obesas o con sobrepeso, celíacos, veganos, vegetarianos y también para personas de peso normal, para no excederse en la cantidad de azúcar, porque este edulcorante no eleva los valores de azúcar en sangre. Viene en sobrecitos, es en polvo, lo podés poner en infusiones frías, en jugos, en infusiones calientes también, en postres, porque es apto para hornos y es 300 veces más dulce que el azúcar. La recomendación es dos sobrecitos reemplazarían a esa azúcar que te hace tanto daño y que no es recomendable. Entonces, te recuerdo edulcorante Estevia de Marita.